Y dice Puro movimiento de cadera negra Si fueres negrita la copiamba 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 Baila con la gente parrandera Baila con la gente parrandera Porque si sos gente de confianza Y te pone a engamover la cadera Porque si sos gente de confianza Y te pone a engamover la cadera Cuidarito, cuídate mija Cuidarito, no bailes tanto Cuidarito, con la bebida Cuidarito, mande lo que amo Cuidarito, con Manuelito Cuidarito, con la campobla Cuidado, cuidado, cuidado 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!